Super buena Miren eso Pues está lloviendo amigos Y acabamos de llegar Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal Pues aquí estamos en la laguna Un día más Acaba de llover Estoy todo mojado yo Pero bueno, aquí estamos Intentando coger algunos peces hoy La marea está un poquito más alta Por eso se ve mucho más lleno Pero ya veremos si eso es bueno o es malo Estoy pescando con camarones El combo que he traído Pues es la Star Rod Estela Light Con el Daiwa Saltix Cuatro mil Sedal de treinta libra Lider de treinta libra Y anzuelo circular número dos Ahí va Uff, se siente bueno amigos Se siente muy bueno amigos Se siente bueno amigos Esto es un rojo Esto es un rojo O un Black Drone Una de dos Si saca nylon Es un rojo Me pareciera un rojo Me pareciera un rojo amigos ¿Qué quiere decir? ¿Aère qué? I don't really appreciate it Pero no 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 Ahora sí me vio. Y pareciera estar en medida amigos. Si está en medida pues lo hacemos en la casa. Voy a intentar salir para que lo puedan ver, a ver si se cansa. Aún está peleando. Ahí está. Pareciera estar en medida. Recuerden que la medida es entre 18 y 27. Vamos a medirlo. Pues ahí mismo está amigos. 27 pulgadas. Le falta un pedacito así. Así que está requete bien. Vamos a verificar. Ahí está entre 18 y 27. Y está abierta la temporada. Súper bueno. Ahí está amigos. Le faltó un pedacito. Le faltó un pedacito para el 27. Un poquitico más y no lo podemos llevar. Sigamos a ver amigos. Ahí va. Ahí enganchó algo. Me pareciera una trucha esta amigos. Soltémosla también. Ahí va. Ahí va amigos. Ahí va amigos. Se siente bueno. Se mira chico. No creo que éste llegue a las 12 pulgadas. No creo que éste llegue a las 12 pulgadas. salta, 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 salta. ¡Solta, salta! Ahí va. Ahí va. Se siente bueno amigos. Ahí va. bueno si fuera otro rojo realmente tengo que soltarlo porque solo con uno me puedo quedar pero se siente muy bueno también se siente muy bueno bueno amigos me parece que es un black drone wow la pareja es un black drone amigos ahí está vamos a medirlo para ustedes recuerden que tiene que ser entre 14 y 24 y éste me parece que pues que está un poquito grande ya está ahí también justico en el 24 amigos así que no llega no pasa el 24 miren ahí está no pasa el 24 amigos así que está bueno miren pues ahí están miren que parejita super bueno amigos ahí están miren eso amigos que parejita wow bueno amigos eso ha sido todo por hoy si les gustó el vídeo no olviden de suscribirse y denme un like aquí les voy a enseñar lo que vamos a poder llevar para la casa hoy sería una corvina roja aquí le faltó un poquitico para los 27 y un black drone que también está que también está ahí rayando también los 24 pero también le faltó un poquitico super bueno amigos los quiero amigos los quiero amigos auxilios les hechos los 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 el Gracias.